Y que vaya de fiestas y se vaya a la plaza de... Yo es que no podría, lo siento, que no concuerdo con mis valores y no puedo. No podría estar con un franquista, o sea, no podría, yo lo siento, pero no puedo. No podría estar con una persona que es racista, o sea, no puedo. O con una persona que es homófoba o machista, que no, lo siento, que no son mis valores. No podría estar con esa persona. ¿Someteros es sometido? Depende en qué efecto. Depende de cuándo. ¿El día 25? ¿Fiesta en cats? ¿Te apuntas? Pues no. ¿Encima con quién, sabes? Mira, se me ha ido el maquillaje. ¿Cuál es tu Instagram? Lo tengo vinculado a TikTok. ¿Que si soy feminista? Pues sí, la verdad, soy mujer y lucho por mis derechos y por, no sé, por mi libertad y por que no me maten. ¿Feminismo real o el de ahora? Sea lo que te refieres, es un poco, no tampoco quiero opinar de esto, pero supongo que del real, el que tú dices que es el real. Yo voy, Miguel, me invitas. Ay, Jorge, hijo mío. El 25, ¿qué día es? ¿25? Pues el 25 es entre semana, ¿no? Bueno, estarías con un alemán, sí. Bueno, que sepa, a ver, que sepa inglés por lo menos, ¿no? Ya, fin de exámenes, ya, pero, escúchame, yo tengo clase, ¿sabes? Ay. 25 miércoles, es que yo el día siguiente tengo clase, ¿sabes? Explica, Julián, la regla de la L. Es que tampoco me queda muy claro, se supone que es cuanto más, o sea, esto es, los altos la tienen mini, ¿no? Y los bajos, eso es mentira, eso es al revés. ¿Tú sabes inglés? Of course. O sea, sí, a ver si hay inglés, pero un poco es mi punto fuerte. Ay. Bull. A ver, no sé, no sé. A ver, es que tal, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero decir estas tonterías porque es que luego... Es al revés, a ver, yo siempre pienso que todo va en proporción, ¿no? En plan, que sí que puede haber gente que mida un metro cincuenta y tener ahí, pues, literalmente, la botella esta, ¿sabes? En plan, y tener eso ahí, pero normalmente yo creo que eso va en proporción. ¿Hacer el directo en inglés? No quiero, que me da vergüenza. Anda, anda, si no he participado siete años en clase, porque me da vergüenza, voy a ponerme aquí a hablar en inglés. Y pues eso, no sé. En verdad, yo os voy a decir una cosa. El tamaño de eso se nota en la actitud del chico. O sea, se suele notar. Yo suelo notar, ¿eh? Suelo notar. Yo no sé, no sé si le pasa a otras mujeres. Yo creo que sí lo hacen. Así que yo os lo voy a decir. Cuando las chicas... Hombre, de primeras no, ¿vale? Pero tú le ves a la cara y el cuerpo y tal, y te puedes hacer una idea de lo que tiene ahí abajo. O sea... No he fallado, ¿eh? No suelo fallar mucho. ¿Te gustaría que te escribieran cartas? A lo mejor cartas. O sea, me encantan. Me encantan los típicos, esos detalles. Me encantan. Sí, me encantan. Punto, ya está. Que me da igual. Entonces, pues... No sé. Morboseando los hombres. A ver, que no. O sea, que no penséis aquí que yo miro a un tío y digo, guay, este tal, no sé cuántos... No, en plan... Pero sí, me pago a pensarlo, en plan... Porque, yo qué sé... Pues sí, pues sí, pues lo pienso. Yo lo siento. Pero yo supongo realmente vosotros también, anda. No seáis mentirosos. ¿Te gusta BTS? Pues me gustan algunas canciones suyas, pero no soy fan de BTS. Seguro que cuando me va al metro lo hace, guay, sí. Es que... Es mi hobby. Es mi hobby. Yo a veces... A veces simplemente voy al metro para sentarme tal, ver a la gente pasar y decir, guay, este le mide no sé cuánto. Es que es mi hobby, de verdad. Me acabas de pillar. El dibujo de la pared es una tela que me he comprado por Amazon, pero es que es la polla. A ver, lo vuestro se nota más lo nuestro. No te creas, ¿eh? No te creas que yo... En cuanto... A ver, es que tampoco os penséis que yo aquí he visto las genitales de medio España y medio mundo. No, ¿vale? Pero sí que es verdad que he fallado más en chicas que en chicos. O sea, en chicas me despisto más. Y ahora la verdad que ya no veo tantos, ¿sabes? Antes pues los de mis amigas y tal. Y la verdad que me esperaba otras cosas. Ay. Es que... ¿Qué coño hacemos hablando de esto? Es que... Qué bueno. Qué triste. En fin. Cosas, ¿no? Tienes pareja, ¿no? Hola, David, cariño. Bendiciones. Gracias. Cómo que bueno, qué triste. Es que... Cositas. Es que... Yo soy una... Es que te lo juro. Es que a veces me doy hasta rabia a mí misma. O sea, soy una persona que eso, que... Estoy hablando, pues eso. Estoy hablando del gimnasio. Luego de repente empiezo a hablar de los genitales de no sé quién. Y luego de repente empiezo a... Yo qué sé. Te cambio de tema totalmente. Y te empiezo a hablar de otra cosa. Es que tío, por Dios. O sea, que para mí es algo normal, ¿no? Porque yo he sido así durante toda mi vida. Y a lo mejor, seguramente, vosotros, algunos, os lo tomaréis como algo súper morboso. Como en plan, buah, está hablando de esto, tal, no sé cuánto. Para mí es algo que hablo todos los días, o sea, con mis amigos. Y hablo con toda la naturaleza. Y pues, joder, cuando me para a pensarlo digo, tía, cállate, anda un rato. Que las mujeres engañáis mucho. Uñas, pestañas, wonder bra. Pestañas. En plan, engañáis mucho. Las chicas engañáis mucho. Utilizáis uñas, postizas. ¡Guau! Por favor. ¡Gracias!